Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden registrarse en Twitch, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer desde nuestro Android es ir a nuestra aplicación de Play Store. Vamos a buscar aquí Twitch y vamos a instalar la aplicación para que nos sea mucho más fácil, ya que desde nuestro Android no está disponible para ingresar desde el navegador. Presionamos en abrir y aquí vamos a presionar esta opción que dice registrarse. Aquí vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico o con un número de teléfono. Colocaremos aquí cualquier nombre de usuario, el que nosotros vayamos a escoger. Ok. Y ahora vamos a colocar una contraseña. Ok. Vamos a colocar aquí. Luego vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento. Y listo. Presionamos el botón de registrarse. Ok. Presionar aquí. Y ahora nos va a enviar un código a nuestro Gmail. Aquí llegó el código y nos dice... Listo. Colocamos el código, presionamos enviar y aquí nos va a aparecer todos los canales de Twitch. Si queremos canales en vivo, pues presionamos aquí. Y listo. Y bueno chicos, de esa forma van a poder estar registrados en Twitch. Así que si les ha gustado el video recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.